Es en tu palabra, yo te he amado, con amor eterno, gracias Señor por tanto amor, por tu vida en la cruz del Calvario, tu esencia celestial, yo la amo, Señor. Vengo a postrarme ante ti, agradecido mi Dios, por todo lo que me das, y por todo lo que yo tengo en ti. No tengo con qué pagarte, más que estas simples canciones, que te abre de mi amor, y de todo lo que haces en mí.